A ocho meses de que se colocó la primera piedra, regresa el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Sinfuegos Cepeda, ahora a cortar el listón de apertura del Complejo Militar de Loma de Fátima, en el que se invirtieron 380 millones de pesos aproximadamente. A escasos días de terminar su gestión como general secretario, visita el estado de Colima para inaugurar las nuevas instalaciones de la 20 Zona Militar y del 29 Batallón de Infantería, así como del módulo habitacional compuesto por 90 departamentos. Después de dar la bienvenida, una cuadrilla de fusileros detonó una salva de honor por la importancia que reviste este acto. El comandante de la 20 Zona Militar, Celestino Ávila Astudillo, dijo que reubicar las instalaciones castrenses, busca contar con mayor espacio y una zona estratégica que contribuya a acotar las acciones de los grupos delictivos y servir a la sociedad colimense ante cualquier contingencia derivada de fenómenos naturales. Obedecen a esa dinámica y a la necesidad de reducir la incidencia delictiva que prevalece en el estado de Colima, buscando contribuir a acotar las acciones de los grupos delictivos en los 10 municipios de la entidad. Acciones que se enmarcan en un estricto apego al estado de derecho. Comentó que este campo militar cuenta con los cuarteles generales de la zona militar y del Batallón de Infantería, oficinas administrativas, helipuerto y voluntariado. Está equipado con comedor para 300 comensales, cocina, refrigeradores y pelotón de sanidad. Una instalación donde se ubica el pelotón de sanidad que proporciona el primer nivel de atención médica al personal militar en activo y en situación de retiro, sus derechohabientes y pensionistas. También cuenta con una unidad habitacional militar compuesta por cinco edificios de 16 departamentos cada uno, dos edificios de 12 departamentos cada uno, dos edificios cuádruples con cuatro departamentos cada uno, dos casas tipo T100 y un jardín de niños con área deportiva para atender a 120 alumnos. Este complejo militar cuenta también con área de adiestramiento, parque vehicular, talleres y espacios para practicar el deporte. Acompañado del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el general Salvador Cienfuegos develó una placa y realizó un recorrido por el complejo militar construido en un terreno de 62.7 hectáreas, mismo que fue donado por el gobierno del estado. Vuelvo a señalar que este procedimiento se realizó con pleno apego a la normatividad y con celoso cuidado en administración de los recursos, tal y como está debidamente inscrito en el documento informativo que obra en poder del archivo estatal y que puede ser consultado por cualquier interesado. En la transparencia no puede haber lugar para la duda. Lo demás es tan solo argucia política o partidista. Después de inaugurar este complejo militar ubicado en Loma de Fátima a un costado de la autopista, se trasladaron en helicóptero a Tecomán, a las instalaciones del 88 Batallón de Infantería, las cuales fueron rehabilitadas en su totalidad, con una inversión de 100 millones de pesos. Noticias 12.1, Marcos Rivera.